hola mis amigos mi nombre es milagros de creaciones amadit y en este nuevo vídeo les voy a enseñar a realizar unas invitaciones para baby shower en forma de baberito aquí yo ya hice unos modelos en lo que viene a ser cartulina esto viene también yo les voy a dejar esta partecita que es nada más es para que ustedes lo llenen tengo el modelo de niño y tengo el modelo para niña así que vamos a comenzar en primer lugar le voy a dejar las plantillas y van a tener que cortar uno sin el borde y uno con el borde citó y también en otro en otra hoja les voy a dejar lo que son para llenar tanto para niña como para niño los detallitos que van a adornar y los botoncitos si ustedes desean pueden conseguir botones los plásticos que sería mucho mejor porque añade al proyecto otra textura más para que se vea mucho mejor yo he usado estos modelitos impresos de botones porque no en estos momentos pues no puedo ir a una pasamanería y comprar los botones algunos fondos también les voy a dejar aquí están unos fondos de niño y para colores de niña ven esto está impreso en cartulina y esto está impreso en papel fotográfico no sé si se pueden dar cuenta de la distinta calidad que tiene esta elección lo que ustedes desean poner si desean utilizar papel foto o cartulina voy a pasar como les digo esto voy a usarlo en microporoso o foamy así que aquí yo ya he pasado a foamy la parte de adelante y la parte de atrás que le voy a dar el acabado brillante con foamy escarchado pueden hacerlo pueden ustedes hacerlo al revés es decir foamy escarchado para la parte de adelante y el foamy liso para la parte de atrás yo como les digo voy a hacer que mi borde sea escarchado antes de pegar esta parte voy a utilizar cinta cinta rosada esto mide 25 centímetros 25 centímetros de largo y voy a pegarlo con silicona caliente un lado aquí y otro lado aquí esta va a ir aquí adelante y después voy a echarle la silicona caliente en el borde y lo voy a ubicar aquí de tal manera que me cubra esta partecita y queda así ya tenemos listo no es un proyecto complicado es muy fácil y ahora el el detalle donde dice baby gear también le he puesto foamy escarchado y a mi botoncito también el botoncito lo voy a pegar a un lado aquí mi detallito de baby gear lo voy a poner aquí y voy a utilizar aproximadamente 30 centímetros de cinta y voy a armar el lacito el lacito lo voy a hacer de esta manera voy a separar mis estos dos dedos voy a sujetar con mi dedo pulgar aquí y lo voy a envolver así esto lo voy a meter por aquí y va a salir por la parte de abajo y esto nuevamente voy a envolver aquí esta parte lo voy a envolver y voy a estirar hasta ajustar y ahora nada más suelto el lazo me lo saco de los dedos y está formadito mi lazo y ahora nada más corto en diagonal las puntas y ya tengo listo mi lacito y lo voy a ubicar aquí también lo voy a pegar con silicona caliente y pongo mi lacito ven un lindo detalle y la parte de atrás también ya tengo recortado los datos la parte de la invitación aquí pueden llenar con el nombre de la niña lugar día y hora todos estos datos lo van a encontrar en mi página de facebook les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo le he hecho silicona y lo voy a ubicar aquí lo acomodo que quede recto y así quedado mi invitación esto lo hemos hecho en lo que es foamy o microporoso ahora voy a hacerles de forma rápida la versión para niño en este caso he utilizado foamy escarchado y cartulina también estoy combinando ambos materiales para que vean que también se puede utilizar vamos a pegar primero la cinta veinticinco centímetros pego mi cinta pego la parte de adelante que es impresa como les digo también pueden imprimirlo en papel fotográfico ubicamos yo ya tengo mis detallitos listos mi botoncito el detalle que dice baby boy que también lo vamos a ubicar aquí y mi lazo ya lo tengo listo y en la parte de atrás también tengo en la versión de niño con sus detallitos de dibujitos y colores para niños para que lo puedan pegar en la parte de atrás y ya está listo esto es todo el microporoso esto es microporoso con detalles impresos y aquí tienen también solo en cartulina tenemos estas lindas invitaciones y como les indico todo lo que es de imprimir los moldes lo que van a llenar y todos los detallitos de botones y los dibujitos van a ir en le voy a dejar en la descripción del video el enlace a mi canal perdón a mi página de facebook no olviden por favor compartan este video para que me ayuden a llegar a muchas más personas no olviden por favor suscribanse a mi canal activen la campanita para que les llegue el aviso cada vez que esté subiendo un nuevo video y este me pueden regalar un like si les ha gustado el proyecto muchas gracias un saludo